Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estoy un día más para contaros todas las novedades de la cuarta beta de iOS 18 que Apple liberó en el día de ayer. Además, como siempre hacemos, también os hablaré de su rendimiento en equipos actuales como el iPhone 15 Pro Max y otros más antiguos como el iPhone 11. Ya sabéis que me gusta ser exhaustivo y daros toda la información posible. Pero antes de sumergirnos en los cambios de esta beta 4, me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que vimos en las betas 2 y 3 para que estemos todos al día. En la beta 2, Apple nos sorprendió con algunos ajustes interesantes. El icono de mapa se adapta mejor cuando se usa un tinte de color en la pantalla. El icono de la App Store también se ajusta mejor con la nueva interfaz oscura. También vimos como apareció un nuevo botón de acceso rápido a notas rápidas directamente en la pantalla de bloqueo. Y en la sección de widgets dentro de la aplicación cartera se añadió uno nuevo que nos permite ver el saldo de las tarjetas conectadas. Por su parte, la beta 3 trajo consigo iconos de la nueva interfaz oscura para muchas aplicaciones de terceros, una versión dinámica del fondo de pantalla de iOS 18 que cambia a lo largo del día y bueno, algunos ajustes más en las aplicaciones de fotos, mensajes y el centro de control. Si queréis ver precisamente estos cambios con más detalle, no os perdáis nuestro vídeo sobre la beta 3, el cual os lo voy a dejar enlazado en la descripción. Bueno, en primer lugar hablemos del tamaño de esta beta 4. En mi iPhone 15 Pro Max la beta ha pesado nada menos que 1,38 GB que bueno, más o menos está en la línea de lo que vimos en las betas 2 y 3. Esto, pues bueno, nos da una pista de que Apple sigue trabajando y añadiendo bastantes cambios en cada beta, ¿no? Ahora vamos con los números para los más técnicos. El número de compilación de esta beta es el 22A5316J, pero lo que realmente me ha llamado la atención es el firmware del modem, que se ha actualizado a la versión 2.15.01. Esto es un cambio respecto al modem que teníamos en la beta 3 que también se actualizó y ya sabéis lo que eso significa. Una mejora en el firmware del modem puede traducirse en una mejor gestión de las redes móviles, mayor estabilidad en las llamadas y quizás incluso un ligero aumento en la velocidad de las conexiones. Ahora sí, vamos a repasar los cambios visuales que nos encontramos en esta beta. Para empezar, los amantes de CarPlay están de enhorabuena. Apple ha añadido nuevos fondos de pantalla inspirados en los de iOS 18, incluyendo sus versiones claras y oscuras. Esto, por tanto, le dará un toque más fresco y coherente a la interfaz de nuestro coche. En cuanto a la aplicación de cámara, hay una nueva opción interesante en los ajustes. Se llama Menú de controles y está dentro de Conservar ajustes. Si la activamos, al expandir el menú de controles, se mantendrá la última herramienta que hayamos usado en lugar de mostrar toda la lista de opciones. Esto puede ser muy útil si solemos usar siempre los mismos ajustes. Una buena noticia para usuarios del iPhone 15 y 15 Plus. Y es que ahora la nueva interfaz de la linterna, que era exclusiva de los modelos Pro, también ahora llega a estos dispositivos. Apple también ha hecho algunos cambios en la forma de acceder a la configuración de iCloud. Ahora hay una opción directa junto a los ajustes de la App Store, Game Center y Cartera. Aunque tranquilos, también se puede seguir accediendo de la forma tradicional dentro de los ajustes de nuestro Apple ID. Y hablando de iCloud, han añadido una nueva animación a la insignia Suscriptor en esta sección. Cada vez que entréis a esta página, se mostrará esta animación que, bueno, pues llama la atención, desde luego. En cuanto a la biblioteca de aplicaciones, la carpeta de apps ocultas tiene un nuevo diseño. Ya no muestra el icono del ojo tachado, sino que ahora tiene un aspecto que combina mejor con las demás carpetas. Es un cambio sutil, pero creo que mejora la estética general. Los mensajes RCS que se estrenan con iOS 18 y que venimos viendo en betas anteriores, ahora están disponibles con más operadores. Entre estos se incluyen Fido Canadá, Orange España, Orange Reino Unido, Rogers Canadá, T-Mobile Reino Unido, Vodafone España y Yoigo España. Como os venimos diciendo en vídeos anteriores, esta función lo que va a permitir es mejorar la comunicación entre dispositivos Android y iOS. El icono de la aplicación de bolsa también se ha rediseñado con esta beta 4 dándole un toque más moderno. Precisamente hablando de iconos, en cuanto a la sincronización de estos cuando activamos el modo claro y oscuro, ahora funciona correctamente cuando se usa la configuración automática dentro de estas nuevas opciones de personalización. En las primeras betas, los iconos no se sincronizaban cuando teníamos este ajuste activo y activábamos o desactivábamos el modo oscuro. Ya por lo menos lo han arreglado, menos mal. En esta beta 4 también hay un nuevo interruptor del centro de control para el Bluetooth, aunque aún no está operativo. Y por último, pero no por ello menos importante, se han añadido nuevas opciones a los ajustes de Assistive Touch en accesibilidad. Concretamente el de escribir a Siri y el de duplicación del Apple Watch. Bien, ahora vamos a hablar de algo que sé que os interesa mucho y es nada más y nada menos que el rendimiento. Y os adelanto que los resultados son interesantes, por decirlo de alguna manera. Recordaréis que en la beta 2 vimos una caída considerable en el rendimiento del procesador, tanto en mi iPhone 15 Pro Max como en mi iPhone 11. Y en la beta 3 mejoró un poco en el iPhone 15 Pro Max, pero no en el iPhone 11. ¿Ha cambiado esta tendencia en esta beta 4? Bueno, vamos a verlo. He realizado pruebas con la app Geekbench para medir el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y múltiples núcleos. En mi iPhone 15 Pro Max las puntuaciones han sido de 2.742 puntos en single core y 6.735 en multi core. Si lo comparamos con las betas anteriores, vemos que la puntuación es prácticamente idéntica a la de la beta anterior, a la beta 3. Parece que Apple ha mantenido el rendimiento estable en los modelos más recientes. Pero atención, en mi iPhone 11 la cosa pinta diferente y no para bien. La tendencia a la baja continúa. He obtenido 1.471 puntos en single core y 2.707 en multi core frente a los 1.666 y 3.041 de la beta anterior, que ya supuso de por sí una caída respecto a la beta 2. Os estaré poniendo de todos modos una tabla comparativa en pantalla para que podáis ver mejor esta evolución. Y la verdad, como podéis comprobar, no pinta nada bien. Tengo que decirlo alto y claro, Apple tiene que ponerse las pilas con la optimización en equipos antiguos. No podemos permitir que los usuarios de modelos más antiguos se queden atrás en términos de rendimiento. A ver, estamos en beta, lo entiendo, perfecto. Pero por eso espero que en las próximas betas veamos una mejora significativa en este aspecto, porque lejos de avanzar, todo lo contrario, estamos yendo hacia atrás. En cuanto a la batería, estos días usando la beta 3, mi consumo se ha mantenido en niveles similares a los de la beta 2, con un 70% diario en mi iPhone 15 Pro Max, con unas 10 horas de actividad. Habrá que ver estos días qué tal se comporta esta beta 4, pero no espero grandes cambios en este aspecto. Como veis, el panorama es mixto. Por un lado tenemos estabilidad de los modelos más recientes, pero por otro vemos una preocupante caída de rendimientos modelos más antiguos. En fin, ¿qué opináis? ¿Creéis que Apple conseguirá mejorar el rendimiento de los iPhone más antiguos antes del lanzamiento final? Yo sinceramente espero que sí, porque si no, muchos usuarios se van a llevar una desagradable sorpresa. Y bueno, para ir cerrando este análisis de la cuarta beta de iOS 18, vamos a sacar algunas conclusiones. En primer lugar, tengo que decir que esta beta quizás no ha sido tan espectacular como la anterior. Sí, ha incorporado algunos cambios, pero tampoco nada del otro mundo. Hemos visto mejoras en CarPlay, algunos ajustes en la cámara, cambios en la interfaz de usuario, pero nada que nos haya dejado con la boca abierta. Lo que realmente me preocupa y creo que debería preocuparnos a todos es el tema del rendimiento, especialmente en los equipos más antiguos. Ya sabéis que a mí me gusta ser franco con vosotros y la verdad es que la caída de rendimiento que estamos viendo en el iPhone 11 no me gusta nada. Por eso, yo quiero hacer un llamamiento a todos los que tengáis un equipo más antiguo y estéis probando la beta. Por favor, dejadme en los comentarios si también estáis notando esta caída de rendimiento o si es solo cosa mía. Por último, para los que estéis esperando la beta pública, previsiblemente la beta pública 2 saldrá en estos días, si es que no sale hoy mismo, cuando estéis viendo este vídeo. En esta beta pública, bueno, lo que veremos será todo lo que hemos visto en esta beta 4 para desarrolladores, así que estad atentos si queréis probarla. También, por otro lado, deciros rápidamente que Apple liberó ayer la versión Release Candidate de iOS 17.6, por lo que la próxima semana, previsiblemente, saldrá la actualización para todos. En fin, amigos, decidme en los comentarios qué os ha parecido esta beta 4 de iOS 18 y, por mi parte, pues poquito más. Pediros que le deis me gusta al vídeo si os ha gustado y, por supuesto, que os suscribáis y activéis las notificaciones si no queréis perderos todos nuestros vídeos sobre iOS 18 y los nuevos sistemas operativos de Apple. Precisamente por aquí os dejo algunos vídeos recomendados que quizás os puedan interesar si os ha gustado este. Y nada más, mañana volvemos con más contenido aquí, a la manzana mordida, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.